¡Gaby, ¿dónde estás? ¿Que arrancamos? Estoy aquí, a tu lado, ¿no me ves? Pues sé que cada vez veo peor, pero aquí no estás. Que si estoy, lo que pasa es que me he disfrazado de mujer invisible. Ala, pues quítate el disfraz. ¿Qué? ¿Te he puesto la capa de invisibilidad? Espérate un poco. Increíble. Increíble, te quitas la máscara y aquí estás. Flipas. Y la capa también. Y la capa, todo. Increíble, increíble. Seguimos de carnavales, por lo que veo. ¡Hombre, hombre, hombre! Hoy nos vamos al Batán. Sí, nos vamos a donde los Tampanzares. Y Turen y Zubieta. Eso es. ¿Sabes qué es muy típico de ahí? Que yo he andado mucho por ahí. El Zuritabeltz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un poco nuestra versión, porque según te vas moviendo de zonas, es diferente. Muy bien. ¿Y después? Un budín de manzana. Que no, pudín. Un budín de manzana. ¿Vale? Parecías el oso yogui. Vamos a ver, el budín más jugoso con brioche. ¿Vale? O sea, nos vas a enseñar a hacer un budín. Budín. No, pudín. ¿Vale? Pues mira, hoy, por mi parte, en la corte de nutrición, vamos a contestar a la pregunta de Maren, que nos dice que no se sacia. Y vamos a descubrir por qué tenemos hambre. O por qué... ¿Todos nos preguntó esto? ¿Por qué tengo hambre? ¿Por qué siento ese hambre? ¿Cómo siento ese hambre? Yo a veces me doy cuenta que estoy fastidiado y que es que tengo hambre, porque como ya estoy bien. O sea, es que en inglés hay una frase, o sea, hay una palabra que aquí en castellano creo que no existe, que es hungry, o sea, de la mezcla de tener hambre y estar enfadado. O sea, estar enfadado por tener hambre. Existe esa palabra. Puede ser. Y a mí me pasa muchísimas veces. Puede ser. A mí también, de repente, o sea, sí, está vinagrado. Una vez le dije a Michael, que todavía se acuerda, le dije, perdóname lo que te he dicho antes, que tenía hambre. O sea, es como si fuera justificación para estar de mala gaita. Pues lo mismo. Es que es verdad, te pones de mala gaita. Luego os explicaré más sobre esto, porque tiene más miga de lo que parece. Por cierto, antes de que sigas, o sea, ¿esto qué es? El marinador de los nutricionistas, o sea, el paraíso. Esto es lo que nos encanta ver al llegar a trabajar, ¿eh? Vale, pero mira, es algo peculiar. Madre mía. Trifásico. Y Turen y Zubieta, o sea, aunque tengamos un Zubieta en Donosti, hay otro Zubieta en Bactán, ¿no? Y el Valle de Bactán lo que tiene muy peculiar es que hace el Suritabelch. Hay dos recetas que diríamos muy famosas del Valle de Bactán, que es la Bactán Sopa y de este, ¿vale? ¿De qué dirías que es todo lo que hay aquí? Del cerdo. Pues no. ¿De qué? Del cordero. Y la Bactán Sopa es una sopa de oveja vieja. Pues hacían con lo que tenían, ¿no? Y eso es un poco la cultura vasca y navarra, que utilizaban las cosas que tenían en el caserío y le daban un uso diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos aquí? Pues nosotros aquí hacemos... Bueno, esto que a empezar no sé ni lo que es. Pues mira, eso es sangre de cordero cocida. Sangre. El Suritabelch se compone de dos cosas. Las tripas del Belz, que es una sangre de cordero cocida. Y el... ¿Zuri? El Surit, ¿vale? Que es las tripas del cordero trituradas con puerro y cebolla. Y a veces se le echa un poco de azafrán. ¿Por qué tiene este color amarillo? Porque en vez de... La diferencia de este a este es que este se ha coagulado o se ha hecho gordito gracias a la sangre. Y este se ha hecho gracias al huevo. ¿Con qué se hermana esto un poco? Con los Mondejus de Zaldivia. ¿Vale? Con el relleno de Villaba. Que también hay una cofradía del relleno de Villaba. Que viene a ser esto, pero le meten arroz. O sea, ya vemos que en cada territorio, según lo que tenían, hacían su propio... Sí, pero hay una tendencia. Eso es. Con las tripas y... Depende de lo que tuvieran. Vamos, el tema es que no se tiraba nada. Entonces... Yo, por ejemplo, que he ido mucho a Aritzkun y a Elizondo a comer, a varios restaurantes, pues es un plato que mi padre pedía mucho. Que es muy típico de ahí. O sea, el suri tabels va porque son suri etabels, claro. No, pero yo lo que he visto, por ejemplo, yo solía ir al Galarza, se ponía blanco y negro. Este no lo había visto. Ah. Es la primera vez que lo veo. Lo he dicho a pata. Y lo que sí se ve en el baztán, que es un churi más ancho. De hecho, no sé si podemos poner unas imágenes que tenemos de historias abocadas. No, de no es país para sosos. No canas todo joven por el baztán y me explican cómo lo hacen. No éramos amigos. No sabías lo que te esperaba todavía. Y habías nacido. Sí, hombre, cabrón. Tú fíjate ahí. En el 2013 tenías 20 años. Sí, 20. ¿Qué dices? 23. 23. Bueno, depende, porque yo cumplo en noviembre. Igual tenía 22. Estabas en fiestas de zarado. Tenía todavía piercing en la nariz. Eso, fíjate. Y flequillo de chosnerita, cuando te digo eso. Salomontaldea. Iba ahí a Euskal. Sí, sí. Bueno, os vamos a contar un poquito más. Tú me has contado la parte gastronómica del Churieta Belt. Y yo os voy a hablar un poquito más de los carnavales de Iturin y Zubieta. Los primeros carnavales que se celebran en Euskal Herria son los de Iturin y Zubieta, que se celebran el lunes y el martes siguiente al último domingo de enero. Los protagonistas de estos carnavales son los Zampanzar, comparsa de Jualdunac, cuya tradición sería los que portan los concerros, en las que participan los vecinos de ambos pueblos. Según la tradición, los Jualdunac, o Jualdunac, no sé cómo se pronunciará. Jualdunac. 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 Yo fui Jualdunac. Sacuden los cencerros que llevan a la espalda para ahuyentar a los malos espíritus y para despertar las fuerzas de la tierra, llamando a la primavera. El momento más impresionante suele ser cuando se encuentran los Jualdunac de los dos pueblos a medio camino entre ambos. Qué bonito, ¿no? Sí. Yo estuve. Y esto sí he visto. El día que graben los Pais Parasusos, estuve de Jualdun, ¿sabes? A los cencerros, ¿no? Sí, 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 sí. Tú no sabes lo fuerte que te apretan, ¿eh? Moratones y todo el día siguiente. ¿El culo? Uno se agujeta en la cintura. Bueno, pero eso es porque tú no tienes mucha cinturita ni mucho culete. No, pero que es que no se mueve la esto así. O sea, vas así, clac, clac. O sea, la campana está pegada a tu cuerpo. Entonces, te tienen que pegar muy bien para que luego haces... O sea, no rebota la campana. Hace el sonido... Lo que haces, la tienes pegada a ti. Eso es. Y kilómetros con albarcas y eso puesto, ¿eh? Escucha, vamos a ver. Primera parte de la receta, que es el sofrito. Cebolla, ajito, pimiento, tomate, ¿vale? Y hacemos un sofrito. Me echas un cable con el pimiento en juliana, por ejemplo. ¿Ahora? Sí. ¿O más tarde? Yo lo he visto con pimiento y sin pimiento. Ahora vamos poniéndonos en marcha. Venga. El segundo va a ser freír un poquito el mondejo blanco. Y le vamos a echar negro, ya que es lo que tenemos, ¿vale? Enharinar y freír. Y luego ya el tercero será mezclar todo con la salsa de tomate. ¿Vale? Porque realmente esto ya está cocido. Venga, vamos a ver. Qué cosas has vivido, ¿eh? Sí. ¿Te has dado cuenta que ha sido un regalo el poder conocer...? Hacer historias y no especiales. Sí. Sí. O sea, que en el fondo, que sería un currazo, porque la verdad que siempre cuentas, ¿no? Que grabar esos programas al final, pues es más duro que venir aquí al plató y cocinar y ya, chin, chin y nos vamos. No es para esos, un programa eran tres días. Por eso digo que a pesar del trabajazo y el esfuerzo físico que hacéis todo el equipo que lo graba, luego te quedan unas cosas que eso de otra manera no hubieras conocido. Porque una cosa es ir a, yo qué sé, a las fiestas de un pueblo como turista, no sé cómo decirte, y otra cosa es ir en la calidad en la que vais con el programa, que al final hablas con la gente del pueblo, entrevistas a gente que de otra manera igual no hubieras hablado con ella, te cuenta otras cosas. Que yo venía de estar 20 años en la cocina, sin salir, siempre en la cocina, en el esteleno, ahí metido pa, 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 y de repente te pasa esto y te pegas un Erasmus por Euskal Herria. Total, pero es que sé. Conociendo pueblos que, o sea... Es un máster en cultura vasca que flipas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece, no sé, me da, de verdad, y una parte de todo eso, eso es que yo soy un poco repipi y me gusta saber y conocer y me da envidia. Pues tú sabes, por ejemplo, del Maztán, te puedo contar también, que cuando vas tú allí, todas las casas son como con piedra rosácea. ¿Te has fijado? Sí. Pues bueno, pues esa piedra rosácea que es típica del Maztán es de unas canteras de allí, que también se trajo para hacer edificios en el centro de San Sebastián. Y en donde vivo yo, en la obra, empieza a picar... Y sale rosácea. Coño, y veo una piedra rosa. Y me dijo el arquitecto... Qué ilusión, ¿no? Y me dijo el arquitecto, joder, no, en esta manzana hay un montón de la cantera del Maztán. Ah, mira. Fíjate, o sea, que hay cosas que... Pues qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién te lo hubiera dicho? Nunca lo hubiera aprendido, le hubiera dicho, quita la piedra rosa esa, me cago en el guillón. O sea, hubiera hecho así. A mí me parece súper bonito todo eso, la verdad. Venga. Ya te lo he cortado, mira qué bonito te he dejado, ¿eh? Perfecto, pues entonces voy a pochar un poquito la cebolla con el ajo, luego añadiré el pimiento, la salsa de tomate y vamos a ir enharinando los mondejus, ¿vale? Mondejus o suritabeltz. Vamos, mientras tanto, a escuchar la consulta que os adelantaba antes de Maren de Ghecho. Vamos a escucharla, Dani. Aupa Bicote, quería contaros algo que me pasa continuamente y, bueno, viene un poco al caso y me tiene preocupada, ¿no? Y es que nunca, nunca me siento llena. Entonces puedo comer y comer todo lo que quiera, pero al final, claro, me obligo a parar o me pondría tremenda. Mira, ¿esto le pasa a más gente o es que yo soy una tragona sin límite y ya está? Venga, ya me diréis. Es que ricasco. Soy Maren de Ghecho. Bueno, Maren, esto que cuentas es una consulta bastante común cuando estamos, bueno, en la clínica nos pasa. Y es porque, en general, yo lo primero que te recomendaría analizar es cómo de conectada, cómo de consciente eres cuando estás comiendo. Cuando comemos es muy habitual, bien sea por estrés, bien sea por, bueno, pues por otros factores externos, estar desconectados del proceso de comer. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos atentos a comer, o sea, atentos a lo que estamos masticando, a saborear, a tomarnos pausas, comer despacio, no estar distraídos con nada. No solo con cosas externas como la televisión, el móvil o la tablet, sino también con el ruido mental que muchas veces no hacemos el esfuerzo de apagarlo. Y entonces, de alguna manera, es como que nuestra cabeza no registra lo que acaba de ocurrir en nuestro cuerpo. Entonces, yo te animaría a trabajar por ahí. Puedes consultar con dietistas nutricionistas que te pueden ayudar a investigar y a trabajar y a labrar un poco más esa consciencia a la hora de comer. Pero también es cierto que hay personas, es más probable lo que te he dicho antes, pero también hay personas que pueden tener resistencia a diferentes hormonas encargadas de la saciedad. Más adelante, os voy a explicar esto porque tiene más miedo de lo que parece y puede que sea tu situación. Pero para empezar, yo empezaría trabajando la consciencia a la hora de comer. ¿Qué es lo que siempre te digo a ti? Eh, yo estoy trabajando eso, ¿eh? ¿Cómo lo estás haciendo? A ver. ¿Un ordenador? No, móvil. Muy bien. Soltar cubiertos. Eh. Estoy súper orgullosa, ¿eh? ¿Sabes en qué se resume? ¿En qué? Cagas mejor. Sí, porque si tú estás en otra cosa, no masticas tanto. Pero si estás pensando en masticar... No te digo que estás pensando en masticar. Tienes mejor digestión. No, es que es lo único que tienes que hacer. O sea, ¿sí? No, no, sí. Sí, sí. Sí puede ser. También, ¿has notado mejoría en tus molestias digestivas? Sí. Claro, también le doy menos trabajo a la tripa, ¿no? Escucha, que yo quiero mandar recuerdos al restaurante Galarza, que siempre hemos ido ahí en Elizondo y comíamos esto. Comíamos esto. Y ¿sabes qué? Me mandan todos los años un kilo de chocolate con almendras de ahí mi amigo Tiburcio. De repente siempre hay un paquete de MRV, un kilo de chocolate con esas almendras enteras. ¿Sabes? Esos chocolates que hay en los escaparates como que está de forma ahí. ¡Guau! Qué bueno, ¿eh? ¡Guau! A mí chocolate con almendras es mi favorito. Pasada. Si te tuvieras que disfrazar, te disfrazarías de chocolate con almendras. Si te tuvieras que disfrazar de una comida, te disfrazarías de eso. ¿De qué te disfrazarías? De comida. ¿Tengo que ser una comida? Sí. De comida. Oye, pues una de mondejo no está mal, ¿eh? Sí, o de plata, ¿no? Bien calentito, vas ahí. De plata. Eso sí que tienes que pensar, ¿dónde vas? ¿Dónde vas y cómo sacar la pasta para pagar los tragos? Eso es importante. ¿Y cómo haces pis? El chico es más fácil. Ya, tenéis. Vosotras tenéis que quitaros. La verdad que para algunas cosas tenéis la vida un poquito más fácil. Nosotros, rápidamente, rápidamente. ¿No sabrías de qué? No sé. ¿De queso? No sé. ¿De cucurucho de helado? Desde luego, cuando ves los carnavales de la gente que no compraos, ¿eh? ¿Cómo hace los disfraces? Yo siempre me acuerdo, una de las primeras veces que fui a carnavales de Tolosa, había una cuadrilla que se había vestido de... Se dice mesa camilla, las mesitas que tienen al lado muchas veces en casa de... Se ve en casa de Amonas y de Aitonas, que tiene como visillo, tiene una especie como de mantel de ganchillo, con un cristal encima. Y las platas. Una lamparita y una, suele ver una foto ahí del año catapún. Pues iban disfrazados de eso. Y entonces sacaban la cabeza por el agujero de la mesa y tenían en la cabeza, o sea, la mampara, digamos, de una lamparita de mesa. Sí. Y iban increíble. O sea, que igual no se está viendo alguien que se ha disfrazado de eso y se acuerda, o les ha visto también, pero me pareció un disfraz. A mí también me gustan mucho los que van de picador con el caballo. No lo he visto nunca. ¿Nunca has visto los que van de picador con el caballo y se vuelven por un plato combinado encima del caballo y los tragos y tal? O sea, esas cosas hay que... Ahora se han puesto muy de moda los disfraces hinchables. Sí, sí, nuestro compañero Unai, ¿qué hizo? Y los que tienen motor dentro. Eso. Nuestro compañero Unai corrió la San Silvestre de Zara, o vestido de... ¿De esto? ¿No lo he visto? Sí. Qué fuerte. De dinosaurio, con motor y todo. No, es que tiene un motor y pues ahí vas. Está súper bien pensado. La verdad que eso cambia un montón. Nosotras siempre nos hemos disfrazado, no de comida, pero siempre la verdad que nos hemos disfrazado de animales. Siempre. Mi favorita ya te dije que fue de cangrejo. Yo de lo que he podido, porque nunca he preparado muy bien el tema. No. Venga, vamos allá. Bueno, mira. Mondejo blanco. Aquí te traigo algunas ideas, por si de repente, yo qué sé, te viene la inspiración y te quieres disfrazar de esto. Pues son disfraces de comida, precisamente. Me tienes que decir, te voy a enseñar dos, y me tienes que decir con cuál te quedas. Bueno. Vale. No falla, ¿eh? Harina y delantal negro. Siempre. Es que siempre, no falla. Siempre. Bueno, te voy a enseñar diferentes disfraces, pues Juan, a ver cuál es vuestro favorito, cuál de los dos, con cuál de los dos os quedaríais, y a ver cuál acaba en la ronda final, ¿vale? Vale. Tenemos maquiatto doble, ya sabes, de esta cadena de cafés y patidos y tal. ¿Te acuerdas el otro día que hablábamos de retirar los oficios sexys y no sé qué y tal y cual? Sí. Como disfraz, dices. Eso es. Enfermera sexy. Si luego la gente se hace sus disfraces sexys, si quiere, si no quiere, o sea, por eso te decía lo de la libertad, de ponte lo que quieras, ¿no? Y que, no sé. Yo lo veo así. Pues sí, no sé. Yo, la verdad, es que nunca he ido como de guapa nunca en carnaval, o sea, porque entre el frío que hacía, pero hemos legado igual, o sea, que... El resultado ha sido el mismo. El resultado era favorable. No ha enterado. Era favorable. Venga, maquiatto doble o, mira esta qué buena, burger cien pies. Me encanta burger cien pies. Me quedo con esta. Este es mi favorito, yo creo. Me quedo con burger cien pies. Sí, pero ese para entrar en un bar... Qué bueno, pero pues para la calle, para cuando estás de Tolosa, por la calle, yo qué sé, ¿no? ¿O qué? Está genial, ¿eh? Tienes el pan, el tomate, la carne, la lechuga y la barra de pan. A por uvas. Aquí... Eso en Río Jalavesa triunfas, en el carnaval de Río Jalavesa. Aquí, al primero que te encuentres con un cigarrillo, te joroba el disfraz, ¿eh? Ah, claro, que son globos, vale, vale, vale. ¿Cuál te gusta más? El de lechuga me gusta. Pues mira, lechuga versus lechuga. ¡Qué ensalado el niño! Ese está guapo. Está súper guapo. Con papel de seda, yo creo que lo ha hecho, ¿no? Nos vamos a quedar con el niño ensalada. Mazorca de pasarela. Es que a mí, los que son como medio sexys, como que no me hacen gracia. Este, por ejemplo, es genial. Somos una piña. ¿Qué ensalado o somos una piña? Somos una piña está muy guay, ¿eh? Y ese dentro puedes llevar material. Bueno, volvemos a la temática sexy. Cucurucho tutti-frutti. Ese no me gusta. No, cariño. ¡Ay, me encanta! Ese sí. Un churro de disfraz. ¡Ay, igual me gusta más este! A mí el churros. ¡Ay, qué majos! Oye, pues esto tampoco tiene que ser... Bueno, si los churros... Están hechos como de goma espuma. ¡Qué guay! Me encanta, un churro de disfraz. Además vas abrigadito, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí, porque normalmente en febrero los niños... Vamos a limpiar un poquito. Bueno, mientras limpias, sigues pasando por la plancha los mondejos. Sí. Nos vamos a ir con Iñaki a la calle. Nos vamos a ir a Donosti. Y ha hecho la misma pregunta a la gente que se ha encontrado por la calle. ¿De qué comida te disfrazarías? No, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. No, no soy un vendedor de porciones de pizza luso, soy el reportero de Avocados y hoy hablamos de disfraces de carnaval. ¿Cuál sería el disfraz de comida que elegiríais para llevar por la calle? Se me ocurre, no sé, igual de galleta, así como tú, pero galleta María. Yo galleta con chorizo. ¿Galleta con chorizo? De galleta María con chorizo y pamplona. No has probado nunca. ¡Calla! Pues es lo mejor del mundo. Un año nos disfrazamos de racimo de uva. ¿Con globos? Con globos. Ya lo he visto yo ese. ¡Mírala! Esta es la madre de Yanir, mi compañera, y la tía. Ah, vale. ¿De qué comida te disfrazarías tú en carnaval? De plátano. Yo de piña me disfrazaría. ¿De aguacate? Sí. Te vistes toda de aguacate, o sea, tú puedes igual con espuma, y si tienes panza, pues la dejas fuera, te vistes de negro y la dejas fuera y ese es el hueso. Buenísima idea para embarazadas. Pues de langostino. El personaje crustáceo es muy difícil de interpretar. De interpretar, ¿no? ¿Podríamos poner una pequeña cara a langostino? Cara a langostino. Le sale bastante bien, ¿eh? ¿Y es así? Con los ojos negros, ¿no? Ojos muy negros. Muy negros. Muy saltones. Ahora, ahí está el langostino. Lo tenemos. Lo tenemos. Y así está. Y hasta aquí la sirenita bajo el mar. Eso. ¿Te disfrazarías algún año de comida? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Y de cuál? De hamburguesa. Rica, rica. Que yo sería la carne. Qué buen humor de la gente, ¿eh? Me encanta. ¿Tenías el tomate? Yo sí. A mí me gusta el color. Pero el tomate metido en la hamburguesa. Sobre ella. O sea, que así. ¿De qué comida te disfrazarías? Pues mira, así pensando en un poco de huevo frito. Es lo que más me gusta. ¿Cómo harías? Te pones una espuma aquí blanca y luego te pides la cara de amarillo. Oye, ¿tienes hijos? Sí, dos. Dos. ¿De qué les disfrazabas? La mayor no había quien le quitar el traje zaralaes, con los tacones y todo. ¿Y te ha salido flamenca? Sí, ha salido bastante flamenca, la verdad. Tiene mucha gracia. ¿Pero se dedica al baile? No, por el momento no, pero baila muy bien, ¿eh? Igual que su madre. ¿A qué se dedica? Pues bueno, es dietista. Anda, mira. No me digas. Ah, pues como nuestra nutricionista. Claro que sí, eso es. Y también es muy flamenca. Sí, también. Debería tener una madre como tú. Pues mira, a lo mejor no se la ha perdido todavía de todo. Y la conclusión del reportaje, a pesar de este traje, es que los disfraces de comida no tienen mucha fama porque tampoco hacen falta mucha lana. Al fin y al cabo, el disfraz solo es una cáscara de esta vida llena de máscaras. Yo no puedo decir por protección de datos. Está muy logrado el disfraz de la señora, o sea, el disfraz de mi madre, que se parece muchísimo a mi madre. De ahí, la niña sevillana se parece mucho a ti, ¿no? Muchísimo. Oye, logradísimo el disfraz. Un aplauso a esa señora que se ha disfrazado de mi madre porque lo ha clavado, ¿eh? Lo ha clavado. Bueno, vamos a añadir al sofrito el tomate. Yo la verdad que era, o sea, todo el día en tacones, ¿eh? Sí. Me compraba, mi abuela la tita, la madre de mi mamá, me compraba en una tienda unos tacones de plataformas de colores como radiactivos, pero unas plataformas, claro, de las que se llevaban en los 90, tipo las Spice Girls, como de, ¿sabes? Como de medio drag queen. Sí. Que tenía el tacón súper alto con no sé qué. Y iba todo el día en casa con los tacones. Luego es curioso porque de mayor, o sea, nunca me pongo tacones. Ya. Jamás voy en tacones por la vida. Pero me encantaba. Me ha tofú del bastán. Gaby, ahí tienes. El tofu del bastán. El tofu del bastán. Se vende solo esto. Esto es margen. El tofu del bastán. Vale, vamos a añadir un pelín más de agua. Daros cuenta que esto está todo hecho. Todo hecho. Solo ya hay que ensamblarlo ahí. ¿Vale? Ahí tenemos nuestra. Y perradilla con tomate. ¿Vale? A mí me encanta, ¿eh? Morcilla con pimiento rojo es buenísimo. ¿Y qué sabor tiene eso? Pues como... Como al relleno de la morcilla pero sin verdura. ¿Sabes? No. Pues prueba. No me hagas hacerte probar sangre porque esto no creo que lo vea yo aquí. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Vale. Venga. Pero cocinado, ¿no? Sí, está cocinado. Eso está cocido. Solo caliente, ¿eh? Con saborcito. Y caliente, ¿no? Ahora se va a poner negro. Eso es. Ahora se va a poner negro. Y nosotros lo que vamos a hacer es recoger un poquito y ya tener fritas las morcillas. ¿Vale? Yo lo pruebo, pero Joshua, ¿eh? Bueno, Gaby, ¿así? ¿Quieres coger ahora? ¿Cómo se come? ¿Así? Sí, así está hecho. ¿Y junto a eso no se come? Lo que quieras, como quieras, pero ya te vas a meter en un lío, ¿eh? Porque lo tienes que partir. Esto ya con ese calorcito. No, pero todo junto, ¿o qué? Vale. Es ni aquí te... Mira, esto te ha quedado feo, te lo voy a... Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí. Te voy a hacer el pelucón. Toma. Hola. ¿Quieres negro? No, 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 el negro ya me... Ya sé cómo sabe. Este no. Este no he comido nunca, tampoco. A ver. Vamos a hacer un antes. A ver, ¿eh? ¿Ya me has tapado el trocito pequeño que me había puesto? Pues ahora, has cogido el alado del pequeño. A ver, ¿por qué me dices? Es que... Oye... ¿Qué pasa? ¿Que es muy fuerte? Es que os estáis riendo todos. Que parece que este estás jugando la vida. Vamos allá. Venga. ¿Qué? Está increíble de bueno. Sí. Estás cambiando. Está buenísimo. Te lo juro, ¿eh? ¿Lo quieres probar? Sí, pero, o sea, después de hacer la foto. Bueno. Como siempre. Es que está buenísimo. Es que aquí hay un poquito de pan y una... Bueno, nuestra versión del Suri Tabels para los carnavales de Ituren y Zubieta. Está increíble. Vale, ahí. No me parece que tampoco tenga un sabor muy fuerte. Bueno. La textura es como un poco de morcilla. Embutido, sangre, tripas. Está muy bueno, de verdad, te digo. Muy rico. Boudin. Boudin de brioche. Con B de abogados. Boudin. Boudin de brioche. Jugoso, jugoso, jugoso. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Estos boudines se pueden hacer con cualquier cosa. ¿Qué es un boudin? Al final es una masa de flan que envuelve algo. Eso es un pudin. No, un bu. Espera, eso es un pudin. Ah. Vale. Boudin es porque lleva bollo. ¿Vale? Con B de bollo. Con B de bollo, con B de curasán, con B de lo que tengas duro. Vale, con lo que te haya sobrado, tú se lo añades. ¿Vale? Y va a ser parte del relleno de nuestro flan. Porque la mezcla, al final, huevos, leche, azúcar, eso es un flan. ¿Vale? Eso va a envolver, en este caso, hoy manzana. Ah, pero el pudin es cuando envuelve algo dulce, con B de bollería, ¿no? No, porque también tienes de frutas escarchadas, tienes el pudin diplomático, que viene a ser un poco esto que es de sobras. ¿Vale? Entonces, ¿que te han sobrado unos curasanes del día anterior duros duros? Los picas, como vas a picar tú esto en daditos. Vale, para que os hagáis una idea. Nosotros vamos a coger la flanera y vamos a hacer un caramelo. Encima de ese caramelo, las manzanas. En crudo, ¿eh? Ahí estaríamos casi como en una tarta tatín, no así. ¿Vale? Ese caramelo se va a guisar junto con las manzanas. ¿Y qué es lo que hacemos? Luego, poner los daditos del brioche, en este caso. Voyos de leche, de estos de bolsa, un montón de cosas se pueden echar. Ya he entendido el concepto. Y luego lo que hacemos es coger leche, azúcar y huevos con un poquito de sabor de vainilla, infusionamos, templamos para poder mezclarlo. Acordaros, sé que si no se cuaja. Ponemos y al horno a 170 grados baño María. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ponernos. Caramelo. Venga. Vamos. Bien, bien. Pues mira, hoy que estamos haciendo nuestro pequeño homenaje a los carnavales de Iturén y Zubieta, te quiero enseñar que no solo nos disfrazamos los humanos, sino que también se disfrazan hasta las comidas. Bueno, hasta las comidas, hasta los ingredientes. Mira. El otro disfraz no lo he pillado. Porque es una mantequilla que se va a disfrazar de vela y por eso tiene la gracia de que puedes echar, ¿ves? Se solidifica con forma de vela. Ah, vale. Ahora te lo estoy explicando. Se hace la cera. Puede servirla así, mira que original. Puede servir como si se derritiese la cera de la vela, pero en realidad es mantequilla bien rica, calentita. Gabriela, ¿qué opinas de los perros que les ponen chamarra y chubasquero? El mío lleva. El mío lleva y lleva un chubasquero amarillo. ¿Pero por qué? No, no, tú empieza. Empieza tú. No, 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 es que yo quiero que me expliques. No, porque luego, no, empieza tú. ¿Qué te pasa con eso? ¿Por qué los perros de Aranaz no llevan y los perros de las ciudades llevan? Estás... No, 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 no. Has hecho una investigación que, bueno, es con alfa menor a 00,01, te ha salido ahí... Un estudio impresionante. Te ha salido significativo y has visto que en Aranaz los perros ninguno lleva chubasquero. En Baqueira tú vas y no hay perros con chubasquero ni plumifero. Te lo contesto con una pregunta. ¿Dónde duermen los perros de Aranaz? No sé. Esos perros que tú te imaginas que son tan salvajes y tan perros. ¿Dónde duermen? ¿Dónde viven? ¿Dónde quieren? ¿Dónde quieren? Pues la mía no, porque no tiene la opción de vivir donde quiere. Vive en mi casa. ¿Entiendes? Vive en mi casa. Y vive mejor que tú y que yo juntos, por si es lo siguiente que ibas a decir. Entonces, cuando llove muchísimo y un perro como el mío está calado, empieza a sacudirse por toda la casa. Y eso conlleva a tener microproyectiles de pelo gris duro como de jabalí en los sitios más insospechados. Y eso a mí me resulta poco higiénico para mi casa. Tener pelos pegados por las paredes, moco y tal. Entonces, como me gusta mantener un espacio más o menos limpio todo lo que puedo, evito que ese perro se moje y se sacuda con un chubasquero. Además, pasa menos frío. Y pues es más práctico para mi familia. Ese es el motivo. Si quieres, tenemos la discusión de que no habría que tener perros en casas. Que eso es una discusión que si quieres es más interesante. No, o que estás haciendo al perrito persona. Al perrito persona. Porque a Michael no le das una bolita si hace bien, ¿no? ¿Te quiero decir? Sí. Sí, también le das. Muy bien. Y hace guau. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Refuerzo positivo. Vale. A lo que voy es que a veces... No, no, claro, es que... A ti también te dan bolita, a mí también dan premios, ¿eh? Sí. A ti también te dan premios y los coges. Cada vez menos. Escucha, que estamos haciendo personas, los perros, un poco, ¿no? ¿Y es a ti por qué te parecen mal? O sea, yo solo te he sacado un tema... No, pero si no quieres hablar. Es que te estás entiendo... Es que no quieres hablar. No, no, no. No, porque tú solo quieres cuando el viento te da a favor. No me estás... O sea, es que yo no quiero... Es que no estoy de acuerdo contigo. Que no me quiero hacer enemigos, pero... O sea, me ha parecido un tema muy peculiar. Lo que no puedes hacer es a mí. A medias. Estás haciendo a medias. Y yo te estoy diciendo que... No, si los estáis criando... Estoy diciendo que qué ves de malo en tratar con humanidad a un perro. ¿Qué ves de malo? No, con humanidad no. Como si fuera una persona. Como si fuera un humano. ¿Qué ves de malo? No, no, no. Mientras ese perro tenga sus límites y tenga una educación y canalices la ansiedad de ese perro y sus necesidades de manera correcta, ¿qué ves de malo? Bueno, que igual deja de ser perro. ¿No? Mi perro, hasta donde yo sé, sigue siendo perro, ¿eh? O sea, se limpia con la boca sus partes, se vuelve loca por su pienso, por sus premios, le encanta o le culo a otros perros. O sea, que tienes esas cosas, hasta donde yo he revisado, yo no las hago. Vale, vale, pero que no pasa nada, si yo se lo he preguntado. No, no has preguntado. Si yo se lo he preguntado. Tú no has preguntado, tú has atacado. Así que si esperabas que iba a decir sí, boana todo, la llevas clara. Ahí has pinchado hueso, chaval. Ahí lo lleva. ¿Qué, me haces unos cuadraditos con el brioche? ¿Eh? Vale. A ver. Bueno, que yo he sacado el caramelo cuando estábamos viendo la churrería, porque el caramelo tiene su punto y si lo hacemos más, se nos quema, ¿vale? Vamos poniendo así. Ahí. Bueno, yo he hecho así. Eso es. Yo creo que, si no, bueno, tampoco hay vuelta atrás, o sea, espero que te vaya bien con esto. Ahí. Hala. Listo. Así. Pensaba que se iba a romper un poco más con este cuchillo. Así. Lo normal sería hacerlo con recortes de cosas duras, ¿eh? Este brioche está seco, ¿eh? Sí. O sea, está secote, yo creo que es de ayer o así. Bueno, secote. Vale. Sí, un poco. Vale. Así, Sufi. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recordaros que aquí está la vainilla con el azúcar, ¿vale? Y vamos a añadir los huevos. Y vamos a añadir los huevos. Canela, limón, ya lo hablamos el otro día, ¿no? Que hicimos cremas que le podemos aromatizar con lo que queráis. ¿Vale? Así. Así. Voy a aprovechar, mientras estás haciendo la parte de los huevos para luego cubrir lo que tenemos ya en el molde. Sí. Vamos a retomar la consulta o el tema que sacó Maren en la consulta de audio con el que hemos empezado el programa. Ella nos explicaba que tiene la sensación de que tiene que parar de comer porque es que si no estaría comiendo todo el día. Que no consigue sentir esa saciedad. Le explicaba que hay que hacer un trabajo de conectar con lo que estamos comiendo. Que Andería lo está haciendo y nos puede dar su testimonio. Pero sí que es cierto que en algo que parece tan sencillo como sentir hambre o sentir saciedad, la orquesta hormonal que hay debajo de esas dos sensaciones tan conocidas para todos nosotros desde que nacemos, es una orquesta muy afinada y compleja. Que a poco que uno de ellos no funcione o no afine como tiene que afinar, te puede dar problemas. Hoy os he traído, para que empecemos a conocer un poco más sobre el hambre y la saciedad, os he traído algunas de las principales hormonas implicadas en el hambre y en la saciedad. Entonces, aquí están los diferentes órganos que las segregan. El estómago, las glándulas suprarrenales, que son estas glándulitas encima de los riñoncitos, las células grasas o adipocitos y el páncreas. Entonces, hay diferentes hormonas que su efecto, una vez que se segregan aquí, van a llegar hasta el hipotálamo del cerebro y van a tener ese efecto y vamos a sentir esas cosas. Entonces, por ejemplo... Yo una me sé. A ver. Insulina. La insulina. Páncreas. Insulina, páncreas. Muy bien. Bueno, pues mira, empezamos por esta. La insulina, una de las cosas que hace es ayuda a captar ese azúcar que tenemos en sangre y meterlo en las células y lo que provoca es indirectamente una sensación de saciedad. Es decir, que dejemos de comer. Esto tiene mucho sentido porque cuando comemos sube el azúcar en sangre y entonces cuando ya ha recogido ese azúcar en sangre, pues dice ya no quiero comer más. Y eso, uno de los efectos lo produce la insulina. Bueno, si seguimos hablando de la saciedad, nuestras células grasas, nuestros michelines, que siempre toda la vida, bueno, hasta antes de ayer, como quien dice, hemos aprendido, yo he aprendido en la universidad, que eran reserva de energía y ya está, pues cambió muchísimo cuando descubrieron que nuestro cerebro se comunica hormonalmente con nuestro michelin. Entonces, nuestro michelin le dice, por ejemplo, a través de la leptina, cómo de lleno está. Entonces, este sistema es muy interesante porque cuanto más grasa tienes, más leptina fabricas y eso le dice al cerebro que ya tenemos suficiente grasa, es decir, que te sacie. Pero esto que parece muy guay... Pero eso son un poco vagas esas leptinas. ¿Por qué? Porque muchas veces no le dicen al cerebro. ¿Sabes por qué? Porque se ha visto que en una gran proporción de personas con obesidad, es decir, con exceso de grasa, su cerebro es resistente a la leptina. Es decir, por mucho que los michelines le están diciendo, ya está, que somos suficientes, no comas más, no tengas hambre... Y tu leptina pesada, que te cae... Ocurre lo mismo con la resistencia a la insulina. Y entonces, lo que hicieron, dijeron, tuvieron la idea más chorra de la historia y dijeron, oye, ¿y si fabricamos leptina y que la gente se pinche leptina? Eso es la cura para la obesidad. Lo prueban en ratas, funciona. Lo prueban en humanos... Y le salen cuernos. Y no funciona. Entonces, eso fue una... Bueno, y sigue siendo una línea de investigación para muchas universidades. Pues claro, porque puede ser la cura para la obesidad. Y luego todo lo que estudian las universidades pasa a las instituciones para mi cliente. Hombre, claro. Sí, sí. Y luego a la práctica clínica. Sí, las instituciones no dirigen. La investigación científica es muy importante, necesita mucho dinero y menos conflictos de interés. Ahí queda. Luego, la diponectina es como... Vamos a pensar que es como el mechero que le acercas a la hoguera. La diponectina lo que te hace es quemar, quemar, quemar. Y a través de la saciedad también. ¿Vale? Y luego serían las del hambre, las que le preocupan a Mar en que no siente. La grelina, que tiene que ver... O sea, que se agrega en el estómago. Que esta es la que te dice... Tengo el estómago vacío. Lo come y cuando se dilata el estómago para... O sea, ya sentimos saciedad. Y el cortisol, que es la hormona del estrés, se agrega aquí atrás, en los riñoncitos. Cortisol se oye mucho, ¿eh? Porque esta es una hormona muy importante. En próximos programas hablaremos un poco más del cortisol, porque no solo tiene... O sea, lo que hace el cortisol es estimular a la... Perdón, bloquea a la insulina. O sea, de alguna manera es como que hace que el músculo no capte tanta azúcar en sangre cuando después de comer. Y ese azúcar en sangre lo que hace muchas veces es irse a otros sitios. Entonces, el cortisol, que es una hormona que se relaciona mucho con el estrés, es muy importante, por ejemplo, en el mantenimiento de un peso saludable, entre otras muchas cosas. Ya hablaremos más de esto. Y eso es todo. Y en los músculos y en el deporte también. ¿El qué? El cortisol. Sí, claro. ¿Ves? Tú sabes que... Bueno. Dime. O sea, llevo haciendo mal algo toda la vida y lo pienso seguir haciendo mal porque yo no puedo dejar de tomar café por la mañana. O sea, tú, cuando te despiertas por la mañana, tienes un pico natural de cortisol. Pero que tiene sentido. O sea, lo de estar estresado es fisiológico. Lo que pasa es que cuando tienes mucho estrés durante mucho tiempo mantenido es cuando empiezas a tener problemas. Pero ese chas por la mañana, ¿sabes? Venga, pa'lante. Sí. Que te levantas, guay. Pues eso muchas veces viene por el cortisol. Y por lo visto, lo de estar estuve leyendo, bueno, una chica que es científica, que es algo que explicaba que, claro, cuando tú te tomas el café de la mañana, coincide con ese pico de cortisol. O sea, que realmente tampoco te está haciendo mucho efecto ese café. O sea, que si tomas descafeinado es lo mismo. A mí me da igual porque a mí lo que me gusta, o sea, yo le doy al botón de hacer el café de la máquina de café por la mañana y a mí ese ruido, el... Te da cortisol a tope. A mí me da cortisol a tope. Yo me pasa como a ti que hago... Y luego me pongo a dar biberones y hay muchas veces que no me tomo el café, pero yo ya me he despertado. Y es el ruido y el olor. Yo también le veo ahí nueve veces, llego al mediodía a casa y se ha dejado el café y digo, ¿no lo ha notado, tío? O sea, se ha dejado el café en la cafetera, pero bueno. Pues eso es porque nos levantamos con cortisol a tope, chaval. Pues los que se van a correr a las seis de la mañana tienen que estar de cortisol hasta las cartolas. Bueno, escuchar, baño María a 170 grados, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que los flanes están hechos? Metemos un palito, sacamos y si el palito está limpio, flan hecho. Ahora volvemos. Bueno, nata montada, no, nata normal y lo que he hecho es meter azúcar glas, ¿vale? Montar, ya lo voy a montar esto, mira. Venga, perfecto. Qué maravilla. Es como, además, los platos que has elegido son como de toda la vida, de casa de la moda, ¿no? De ese libro que voy a hacer yo de restaurantes desaparecidos. ¿Quieres aportar ideas? No, yo encantada. Lo que pasa es que yo no tengo nada de culturilla, ¿eh? Fíjate, ahí, ¿vale? Metemos. Qué maravilla. Ahora el tema va a dar la vuelta. Está, porque ahora va a estar el brioche abajo y... Caramelazo, ¿no? Hoy hemos hecho bastantes recetas que tienen una base de aprovechamiento, ¿no? Porque has dicho antes que el churri tabelche es... Toma ya. Buah. ¿No te lo crees? Este es un momento... Buah, chaval. Este es un momento que... ¿Eh? Cortisol a top. Este es un momento... Cuando pasan estas cosas es como... Está perfecto. Está perfecto. Ahí, bueno. Está perfecto. Te vuelves a enamorar de tu profesión, ¿a que sí? De aquella época que mi padre me puso de repostero para que supiese que dos más dos era cuatro. Sí, que no eran tres, ¿no? Eso es. Pues yo... Que sí, ponle en cuatro puntitas así. No, 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 aquí. No, no, está... El brillo es perfecto. Bueno. Que estaba diciendo que lo tonto hemos hecho recetas de aprovechamiento, por lo que contabas del churri tabelche, que era con lo que les quedaba de los corderos. Y aquí, manzanas del manzano, el pan duro del día anterior y los huevos de las gallinas. Hemos hecho bastantes a tope. Que si no tenéis brioche podéis hacer cualquier cosa. Y dejar un poquito templado, ¿ves? No lo saquéis muy, muy frío porque los sabores bajan. Bueno, oye, pues nuestro pequeño homenaje a los carnavales de Iturén y Zubieta. Hemos aprendido más de los zampanzares. Eso, es de la piedra rosa. Hemos enseñado comida. En el baztán no llevan chubasqueros los perros tampoco, ¿eh? Pero bueno. Cada uno que haga lo que quiera. Duermen como perros, no como persona. Si te quieres disfazar de moca chino sexy, que nadie te haga lo contrario. Si le quieres poner a tu perro un abrigo de un barbur, pues se lo pones. Eso, un chihuahua con barbur puedes disfazarte de eso. Ahí está, que lo importante es que tú seas feliz y... No, bueno, que seas feliz. Y que no ensucie las paredes. Bueno, que sintonices TV y nos veas mañana. Y volvemos. Te alarte, agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!